Queremos derecho a la información, queremos también pedir un aplauso a los trabajadores de la comunicación que están observando al desarrollo de este acto político. Ya se han referido obviamente a los compañeros sobre por qué no estamos de acuerdo con que prevalezcan esos contenidos chatarra, de basura, de desinformación, de manipulación informativa, de editorialización de la nota a favor del poder en los espacios de televisión. Yo simplemente quiero recordar aquí tres acontecimientos previos que nos han llevado a esta situación de teledictadura. Si ustedes recuerdan, durante el salinismo, ¿recuerdan al peor presidente que ha tenido México además del espurio? ¡Sí! Pues Carlos Salinas inició ese proceso de privatización, de entregar la televisión pública a manos privadas para satisfacer solo intereses de grupo y de facciones. Y fue lo que ocurrió primero con Inmevisión, que hoy es Televisión Azteca y que es una copia burda de Televisa. También les quiero recordar que en el Distrito Federal, además, a diferencia de otros estados de la República, no contamos con un canal propio de televisión. Y esa debe ser una demanda también de nosotros, del movimiento, que necesitamos una señal de televisión del Distrito Federal. ¿Están de acuerdo, compañeros? ¡Sí! Por último... ¡Al pueblo trabajador! ¡Tenemos información al pueblo trabajador! ¡Derecho a la información al pueblo trabajador! ¡Derecho a la información al pueblo trabajador! ¿Qué es lo que nos convoca hoy, compañeros? Hoy es un día importante porque iniciamos una serie de movilizaciones a favor de la televisión pública con contenido cultural, con contenido histórico, con contenido social. Que los medios difundan la realidad de nuestra ciudad, de nuestro país, lo que ocurre en América Latina, como ocurre en otros países, lo que está ocurriendo en Cananea, los movimientos sociales. Que la voz del pueblo salga y aparezca en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son un bien del Estado y son un bien de la Nación. En ese sentido, queremos recordar que estamos aquí en la defensa de la barra cultural, imprescindible para la formación de muchos de nosotros, para muchos compañeros que estudian Humanidades y para el pueblo en general, la hora H, programas culturales, que se defiendan los espacios donde aparecen voces críticas, voces que disienten de esa túnica burda y de basura que predomina. Por eso estamos aquí, compañeros, y saludamos esta iniciativa del Grupo Floricanto. Pedimos un aplauso para la Brigada Floricanto. ¡Aplausos! 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 Estamos hartos de la basura, de la chatarra, de los programas de violencia, que ya refirió nuestro compañero, y que incluyen tan negativamente en la sociedad. Por eso estamos aquí, no más Big Brothers. Queremos que sea la sociedad la que aparezca con todas sus voces, con toda su pluralidad, el mosaico de lo que ocurre en nuestro país, y no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la programación cultural del Canal 11, no a la privatización del Canal 11 y exigimos la renuncia de Fernando Sariñana. Muchas gracias, señoras. ¡Fuera Salimana! 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 Llegar a la libertad de expresión, seguiremos adelante. Muchas gracias a nuestros compañeros.